Bienvenidos amigos, muchas gracias por dar me gusta y suscribirse a mi canal. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te informo a diario. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Resumen del pronóstico, del domingo 20 al martes 22 de octubre de 2024. Durante el domingo y lunes, prevalecerá el temporal de lluvias de intensas a puntuales extraordinarias en el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Debido al desplazamiento del posible ciclón tropical nadine sobre dichas regiones, asimismo, reforzará la probabilidad de lluvias en el litoral del Golfo de México, centro y sur del territorio nacional. En el transcurso de lunes, el sistema podría ingresar al Océano Pacífico. Se mantiene en vigilancia. Durante el periodo de pronóstico el sistema frontal número 5 permanecerá sobre el noroeste y norte de México, originando fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente y centro de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México producirán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Domingo, 20 de octubre. Lluvias intensas con puntuales extraordinarias, mayores a 250 milímetros Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Campeche y Quintana Roo. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Guerrero y Estado de México. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Aguascalientes. Viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y Tolvaneras, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Golfo de California y costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero y con posibles Tolvaneras, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Norte, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Norte. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada de lunes, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada de lunes, zonas montañosas de Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Lunes, 21 de octubre. Lluvias intensas con puntuales extraordinarias, mayores a 250 milímetros Veracruz y Oaxaca. Lluvias intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 milímetros Puebla. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Querétaro, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Yucatán. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Morelos. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Durango. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, y costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, norte. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y Tolvaneras, Golfo de California y Baja California Sur. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y con posibles Tolvaneras, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Norte, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Oleaje de 1 a 3 metros de altura, durante la mañana, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, norte, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Occidente, Durango, Occidente, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Campeche. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del martes, zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, zonas montañosas de Baja California, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Martes, 22 de octubre. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Puebla, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Yucatán. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Golfo de California y costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y con posibles tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Norte, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California Sur y Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.